En Bogotá se entregaron los premios a lo mejor en proyectos públicos del país. La Gobernación de Antioquia fue figura en esa ceremonia obteniendo uno de los galardones. Obras como estas, las microcentrales para la generación limpia de energía en los municipios, hicieron que la Gobernación de Antioquia recibiera el Premio Nacional de Alta Gerencia 2018. Conocidos también como los Oscars de la Función Pública. Vienen desarrollando proyectos hidroeléctricos en los municipios, lo cual nos permite no solamente conservar el medio ambiente, sino también buscar nuevos recursos para los municipios y para la gobernación. 313 proyectos se presentaron. Esta iniciativa, liderada por la Gobernación de Antioquia, será replicada en otros lugares del país. El Presidente de la República ha manifestado que ha presentado un proyecto de ley para que se apoyen más en Colombia las pequeñas centrales. Este es un programa a través del cual la Gobernación suple las necesidades de financiamiento de proyectos de energía renomable, con los cuales se desarrollan pequeñas centrales hidroeléctricas. Iniciativas que hoy hacen sentir orgulloso a los antioqueños por el premio entregado por el presidente Iván Duque. Tenemos que avanzar tan rápido que es obligatorio que todos al unísono pensemos distinto, pensemos en innovar, pensemos en grande. ¡Gracias!